Gracias, buenas tardes, así es. Desde hoy la Alcaldía del Distrito Nacional se declaró en sesión permanente e inició un operativo que incluye limpieza de aceras y contenes, filtrantes e inbornales y la poda de árboles en toda la ciudad. Estaremos trabajando a partir de hoy en horarios extendidos. Mañana un equipo de hombres y mujeres estará amaneciendo en los puntos críticos y vulnerables de la ciudad con camiones succionadores. Tendremos 15 camiones succionadores en todo el Distrito Nacional, tendremos 1.500 hombres y mujeres. El alcalde de la ciudad llamó a la población a no sacar la basura desde este miércoles a partir de las 4 de la tarde hasta el mediodía del viernes. Esto es para evitar que la ciudad se ensucie, para evitar que se tapen los inbornales. Estamos trabajando con tiempo para que no haya mayores inconvenientes en la ciudad. Tenemos aproximadamente hoy, en el día de hoy, 800 hombres, hombres y mujeres, trabajando en la ciudad. Y tenemos también, solamente en la circunstancia número uno, tenemos aproximadamente 60 camiones, 60 camiones de desechos para recoger los desechos sólidos. Anunció que en horas de la tarde sostendrá un encuentro con el Comité de Emergencia de la Alcaldía, que incluye la colaboración de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, el Ministerio de Obras Públicas, los bomberos y las principales compañías de telefonía y electricidad. Se han convocado a todos los comunitarios, a la Junta de Vecinos de los diferentes sectores, y a partir de hoy, a las 3 de la tarde también, cuando se reúne el Comité Ampliado, continuaremos con los trabajos y la información. Collado resaltó que la colaboración de los ciudadanos es primordial para que a su paso el fenómeno Dorian no deje consecuencias mayores en la ciudad. Es toda la información que tengo, retorno con ustedes al set de noticias.